Ha sido una aventura, la Concagua es una montaña inmensa y la gente con la que he compartido toda la aventura ha sido lo mejor. La cumbre es un extra, en este caso no ha podido ser, pero para mí todos los días, desde el día uno hasta el final, han sido de momento uno de los mejores de mi vida. Y estoy muy contenta.